Muy buenos días para todos, contento, mi nombre es Carlos Díaz, Carlos Iván Díaz, siempre activo en el deporte, bueno, mi deporte nació hace ya muchos años, no es cierto, en el año 70 y pico en la práctica del boxeo, tuve varios años en esa actividad en Villa Dolores, soy nativo de Tralasierra, por supuesto, de las tapias, y de ahí, bueno, comenzó la actividad del deporte, después cursé también la parte de ciclismo, anduve bastante bien, competí aquí en Córdoba, en distintos lugares, y después con el correr de los años, a través de la situación económica, me dediqué ya más que todo al atletismo, ya 30 y pico de años que tenía, y de ahí, bueno, me agarró este deporte, me atrapó más que todo, porque es un deporte lindo, donde he podido participar en infinidades de pruebas a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel sudamericano, y bueno, eso te da grandes satisfacciones, porque no ganamos dinero, es un deporte muy amateur, pero que se gana en otras cosas que son más importantes, que es el compañerismo, el conocer lugares, que no tiene precio, eso es impagable, así que, bueno, siempre agradecido a la gente que se preocupa por saber cómo es tu actividad, eso te llega mucho, porque vos decís, bueno, algo vas sembrando, algo vas dejando a través del deporte. Entonces, bueno, siempre comento lo mismo, de que también a través de todo esto, una vez me propuse a organizar una prueba aquí en nuestro barrio, en Barrio Congreso, donde vivo, y bueno, por estas causas tan crueles, no es cierto, que están pasando en este momento, nosotros todos los años organizamos el 25 de mayo, una carrera donde congregamos muchísima gente de distintas partes del país, que vienen a participar en esta hermosa prueba, que comenzó ya hace 16 años atrás, con esta cumpliríamos ya el año edición 17, este año, por la pandemia, se posterga, no es cierto, ya directamente, ya pasaríamos para el año que viene. Pero bueno, continuando con todo esto, a través de deporte, bueno, hemos conocido, como decía, en muchos lugares, en el año 2013, estuve participando en un mundial que se hizo en Porto Alegre, Brasil, donde logré un excelentísimo puesto, noveno a nivel mundial, y primer argentino, con el récord de la distancia, todo eso también te da muchas satisfacciones. Bueno, siempre cuento la historia del viaje a Brasil, ¿no? Viajamos en auto, dos días en auto, con la familia en general, y mi compadre atleta también, excombatiente de Malvinas, y bueno, fue dura la situación porque viajamos dos días, como dije, llegamos un día viernes a la noche, y el sábado a la mañana teníamos que participar en la prueba, donde la mayoría de los atletas de todo el mundo habían viajado 15 días antes, y yo viajé sobre la hora, por situaciones económicas y todo. Pero bueno, me di gusto, quedé décimo en 5.000 metros, y después el día miércoles competí en los 1.500 metros, donde es mi distancia justa por la velocidad. Donde pude lograr el décimo puesto, y quedando para las finales, y competí el día sábado, y quedé noveno a nivel mundial. Y bueno, todas esas cosas que te dan las satisfacciones de haber participado con las mejores figuras del mundo, y donde nosotros no tenemos una preparación estricta, donde yo lo hago por mi voluntad y con mi forma de entrenar, y yo no tengo un entrenador, no tengo una dieta, simplemente lo hago con mucha pasión. Y bueno, pero estoy satisfecho, porque la verdad que competir con grandes atletas, da la pauta que uno podría haber llegado un poco más, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre conforme con lo que voy haciendo. Así que bueno, he competido en una de las grandes competencias que se hacen todos los años aquí en Córdoba, la Maratón de Canal 12, donde he ganado cuatro ediciones seguidas en distintas categorías, ¿no es cierto? En Veterano, por supuesto. He corrido en Río Cuarto la Maratón de los Dos Años, que es una maratón única casi en el mundo, porque es una edición que se corre el 31 de diciembre, a las 12 menos cuarto de la noche, es la Maratón de los Dos Años, porque se termina el año y se comienza el otro año corriendo, donde he ganado también cuatro carreras consecutivas. Tuve la Maratón de Tinelli en Buenos Aires, en dos oportunidades donde también supe ganar en las categorías. Entrar en la Sierra, una gran maratón que se corre todos los años, Villa Dolores, Villa de la Rosa, Villa Dolores, 14 kilómetros, donde gané casi 20 ediciones en distintas categorías. Y bueno, por supuesto que uno siempre cuenta los logros, pero también, por supuesto, estos últimos años casi todos han sido triunfos. Y bueno, después tuve la suerte también de participar en un mundial que se realizó en León, Francia, donde pude, tuve la suerte de viajar también con la colaboración de mucha gente, de muchos compañeros de trabajo, que pude organizar y hacer un rifa, donde todos los compañeros del gremio de comercio, donde soy empleado también ahí, la institución siempre colabora para que yo participe, siempre llevo la bandera donde voy en todas las competencias, estoy con la bandera de la JEP, después de distintos negocios que también me colaboran para que yo participe. Los compañeros no voy a dar nombre porque la mayoría son muchos compañeros que siempre colaboran para que yo participe, ¿no es cierto? Así que yo siempre agradecido a la atención que hay siempre por preguntar cómo me fue, todo eso, entonces bueno, eso también me da fuerza para yo seguir para adelante. Así que bueno, mi historia son casi 30 años compitiendo, no he parado nunca, y entonces tengo tantas historias que llega el momento que uno también nos recuerda simplemente saber que, bueno, que hemos cosechado infinidad de amistades, de rivales que al final después son grandes amigos, y bueno, todos estos últimos tiempos, bueno, por la situación de la pandemia, no podemos salir a entrenar a la calle, siempre digo lo mismo, que bueno, hay cosas peores, ¿no es cierto? que es la parte de salud, que hay que cuidarse mucho, entonces yo, me he montado en mi casa, mi entrenamiento diario, de una hora, dos horas por día, bicicleta fija, la soga, abdominales, pesa, y bueno, me mantengo siempre activo, porque es la forma que cuando esto vaya pasando, y lo liberen para que podamos seguir entrenando, y bueno, seguir activo, ¿no es cierto? Siempre, para mí fue lo máximo, ¿no? este, tener la invitación de compañeros, a través de las noticias de los mundiales, donde se hacen cada dos años, cuatro años, los mundiales de máster, este, a nivel, distintos lugares del mundo, ¿no? y bueno, esta ocasión, en 2015, se realizaba en León, Francia, y bueno, pero yo siempre, siempre pensé, en mi sueño, de decir, si tuviera que viajar a algún lado, ¿cómo hago para viajar? cuando mi temor cruel era viajar en avión, y bueno, comentaba con la gente, me dice, si lo más simple, viajar en avión, qué sé yo, pero bueno, mi mente estaba en otra, el miedo, si caía, ¿qué hago? y bueno, este, mis hijas, este, ya se pusieron en contacto, de sacar los vuelos, de las estadías, y bueno, tuve la suerte de viajar con las dos hijas, y ella, una de ellas, este, que ya más o menos, maneja los idiomas, si no estaría dando vueltas todavía, en Francia, este, también me agilizó mucho, y bueno, me vino muy bien, porque sin ellos, no hubiera podido estar, ¿no? este, así que el primer viaje, de aquí, del aeropuerto, a Buenos Aires, fue, fue terrible para mí, porque, no, no llegaba nunca, y parecía que ya, los agarró la tormenta, y, no te imaginas lo que fue eso, y bueno, después, este, pasamos el primer, la primer prueba, de miedo, ¿no? y después ya venía el viaje, de Ezeiza, a España, a Madrid, fue tremendo, también el viaje, bueno, de última, ya me fui adaptando, a lo que, lo que era, ¿no? casi 12, 12 horas de viaje, después de ahí, pasamos a, de otro vuelo, a Francia, a León, y bueno, de ahí ya, empezamos a, a pensar en la prueba, ¿no es cierto? más que todo, yo venía con un pequeño desgallo, que me había, producto de un entrenamiento, muy duro, que había realizado, y bueno, este, llegué, faltando dos semanas, con poca posibilidad, de participar, pero bueno, tenía ya todo, el viaje, pago, entonces, bueno, había que ir, y bueno, participé, en 1500 metros, no salió, como lo que yo quería, pero bueno, me di el, el gusto, de estar, ahí fue un nivel, impresionante, un nivel, que vos podías decir, con la edad, de 55 años, a 60, en ese tiempo, tremendos atletas, donde quedé, 30 a nivel mundial, este, y bueno, después, poder conocer lugares, después de la competencia, este, creo que eso es impagable, para una persona, donde uno, logró a través de, mucho sacrificio, de, con tarjeta, de hacer rifas, con los, vendiendo números, de uno por uno, con los compañeros de trabajo, de la G, que también, se comportaron, también, para que yo, pudiera participar, se preocuparse, hacerme nota, en la radio, presencia, en Radio Continental, este, qué sé yo, el centro vecinal, de acá, el centro vecinal de acá, de Barrio Congreso, también, que se preocuparon mucho, para que yo participara, también, agradecido, a toda la familia, más que todo, mi familia, que me apoya tanto, mi señora, mi madre, mis vecinos, este, no tengo palabras, para el agradecimiento, para que yo, cumpla mis sueños, porque son mis sueños, ¿no es cierto?, este, y que me haya salido, tan lindo, y todavía, seguir con la esperanza, de poder, seguir participando, de estar activo, siempre, pero, eso tiene un valor, eh, muy grande, que es la familia, la que te apoya, la que te da la fuerza, la que, eh, te aguanta, miles de locuras, nuestras, de este deporte, que es muy atractivo, que es muy, si no estás, permanentemente, en actividad, no, no rendís, como tenés que rendir, así que bueno, este, creo que, que soy muy agradecido a Dios, ¿no es cierto?, agradecido a Dios, porque, eh, si no tuviéramos, una familia, como la que tengo, tal vez, no sé, si podría haber llegado, a hacer tantas cosas, como la que hice, ¿no?, así que, y bueno, el, el tema es, de que, sigamos participando, bueno, este deporte, trae tantas cosas lindas, tantas anécdotas, y atrae tantas de esas, y bueno, nace la, la, la idea de mi compañero, y gran amigo, Luis Escudero, excombatiente de Malvinas, de formar una agrupación, donde está ya hace varios años atrás, la agrupación atlética y las Malvinas, donde fui uno de los primeros del grupo, después se fue formando con grandes atletas, que hoy están los mejores atletas de Córdoba y del país, este, llevando la camiseta, ¿no es cierto?, que es una de las que tengo aquí, este, es una de las que representa al país, en distintas pruebas, en distintos atletas, este, y bueno, todo eso, lleva a que uno, este, tenga una historia hermosa, ¿no es cierto?, yo no solamente se cuentan los triunfos, ¿no?, porque uno siempre dice, los triunfos, no, también he logrado, tener, conocer grandes, grandes personas del atletismo, grandes atletas, grandes figuras, que he podido, estar al lado de ellos, y competir con ellos, y darme el gusto, de haberle ganado una gloria del atletismo de todos los tiempos, creo que fue, con Pablo Juárez, un atleta maravilloso, creo que está entre los mejores de todos los tiempos, de la historia del atletismo, de Tucumano, le gané en su provincia, en Tucumán, y para mí era un logro muy grande, impresionante, haberle ganado a Tauribi Gutiérrez, en Entre Ríos, haberle ganado a Tranquilino Valenzuela, en Cipolletti, ¿no es cierto?, eso para mí, me ha llenado de satisfacciones, ¿no?, pero no solamente haberle ganado, porque, bueno, tal vez no estaban en sus mejores épocas, haber estado, haber participado con ellos, haber tenido a un atleta, creo que el máximo de todos los tiempos, Antonio Silio, en mi casa, dándote consejos, creo que es impagable este deporte, ¿no?, amistades de tantos lugares del país, que te llaman por teléfono, de esas cosas que vos decís, algo dejás, algo vas dejando, entonces yo siempre se lo transmito también a los chicos jóvenes, a los chicos que recién comienzan, que este deporte, tal vez no vas a vivir de este deporte, pero vas a vivir y vas a tener una buena relación con la gente, con el ámbito de distintas personas, el consejo del deporte creo que es lo máximo que uno puede llegar a tener, así que creo que soy muy agradecido, muy agradecido y tal vez la persona que hoy me vino a entrevistar, también se merece un gran agradecimiento, no quiero olvidarme, ante todo, agradecerle a Iván Ávila, a uno de los grandes atletas de Córdoba, muy conocido y que toda la vida fue uno de los pilar que yo tenía, para mi carrera del barrio Congreso, así que bueno, muy agradecido a él también, y bueno, despedirme con una fuerza y pidiéndole a Dios de que esta pandemia también vaya terminando, para que tengamos más tranquilidad y más libertad. ¡Gracias! 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 Si te gustó el video, dale un me gusta, y suscríbete ahora presionando el botón de abajo, también puedes compartir el video con tus amigos, y dejar un comentario, desde ya, muchas gracias, y nos estamos viendo en mi próximo video.